Música Era un buen caballo pa' andar en el rancho Otra sin sombreros y en X velado Ahí entre las brechas la paso pa'l mano Con mi treinta y ocho y un cuerno pausado El diablo no duerme, lo espero sentado Con un cigarrito para lo estresado Música Conozco de todo, tengo buena charla Disfruto placeres también de la chamba Agarro descanso cuando tengo chanza Se me prende el foco y agarro la banda Vida solo hay una y hay que disfrutarla Porque en un ratito te llevo a la parca Música Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia Y a un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Música Ánimo, froncajera Vámonos pa' delante, please ¡Ahí no! ¡Cierro colorado, viejo! ¡Adiós! Música Pino con los pinos Cuento con amigos Y de sobra saben Que cuentan conmigo Nunca sé su casa Haciendo por las buenas Porque por las malas Ni súper despiertan Tengo antecedentes Por no ser dejado Si buscan, encuentran Ya lo he demostrado Música Con unos tecates Me alegro el momento Y con un ordeño Me pongo contento Muy agradecido Estoy con el de arriba Porque me levanto Con un nuevo día Mis hijos queridos Y por mi familia Todavía es donde tome Saben doy la vida Música Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto Si me ocupan Yo soy gente Con mi gente Solo quiero el bien Pa' mi familia A un lado las envidias También los pinches corrientes Soy de los que viven En el presente Y presente tengo A los ausentes Música 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 Música